¿Qué es el objetivo de la Comisión Europea? 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 El objetivo de la Comisión Europea? ¿Qué es el objetivo de la Comisión Europea? ¿Qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea? ¿Qué es el objetivo de 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 la Comisión Europea? con el fomento de las vocaciones científicas, no es exactamente lo mismo, aunque efectivamente con la cultura científica aprovechamos para ese fomento de las vocaciones científicas, pero yo siempre le digo al personal de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cádiz que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, nosotros nos financiamos, somos una universidad pública con impuestos que pagan los ciudadanos, en donde a lo mejor con sus impuestos estamos comprando un microscopio que puede costar 3 millones de euros, siempre les digo que nuestra labor es explicarle a la sociedad para qué sirve y qué permite cambiar en sus vidas, en sus días a día, esa inversión que hacen ellos según impuestos y que llega finalmente a la universidad. Ese es el objeto de esta noche europea de los investigadores, de alguna forma rendir cuentas ante la sociedad de esa inversión con sus impuestos que hacen los ciudadanos, que llega a la universidad y que de alguna forma redunda en la mejora de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!